Señor Gobernador, Doctor Antonio Bonfatti, señores Ministros, señor Senador, señores Intendentes, Presidentes Comunales, Pueblo de San Carlos Sur, Representantes de Entidades Intermedias, ante todo, quiero darle la bienvenida a nuestra localidad. Hoy nos convocamos nuevamente a festejar el aniversario de nuestra colonia, donde estamos cumpliendo 156 años de vida, lo que se traduce en 156 años de historias. Aquellos inmigrantes que llegaron a estas tierras trabajaron día a día para forjar su realidad, pero sobre todo para forjarles un futuro mejor a sus hijos, y miren si no lo han logrado. Hoy vivimos y disfrutamos de esta comunidad pujante, cargada de anhelos y sueños, que sigue trabajando para superarse. Es por ello que hoy, esta Administración Comunal a la cual represento, actúa como nexo entre lo público y lo privado, ya sea acompañando en las actividades, gestionando recursos, materializando obras, colaborando para que los sueños se cumplan. Este edificio, que se presenta pintoresco, resplandeciente, es una muestra de esa colaboración en la concreción de estos sueños. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. Trabajo del Gobierno Provincial, que siempre ha creído en nuestro compromiso y responsabilidad social, y por eso sentimos su acompañamiento cada vez que lo necesitamos. Trabajo de los integrantes de la Sociedad de Canto, que han dedicado muchísimas horas de su tiempo para que se cumpla este objetivo. Trabajo del personal comunal y de la Comisión Comunal, que han considerado no solo esto como un objetivo a hermosear, sino que entienden que hace de lo propio para la cultura del pueblo, que hace del modo de la vida que queremos transmitir a nuestros jóvenes. ¿Qué mejor forma que educar que con el ejemplo? La Sociedad de Canto Harmony está cumpliendo 138 años de actividad coral ininterrumpida, todo un símbolo de trabajo en equipo. Por eso hoy tenemos este ejemplo de sacrificio, de perseverancia, de trabajo en conjunto, y seguramente de ese modo lograremos formar una mejor ciudadanía, con miembros activos de la sociedad que ejercen la ciudadanía para seguir fortaleciéndonos como comunidad. Gracias a todos ustedes por estar acompañando esta noche. Para nosotros es muy importante sentirnos acompañados de verdad, Antonio, sentir que cada vez que te solicitamos estar presente para nuestra comunidad es muy importante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.